Hace unos años difícilmente habría imaginado que terminaría aventurándome lo desconocido para enfrentar algunos de mis miedos más profundos. El afán de llegar más lejos y más alto fue el llamado a descubrir esos parajes que sólo había visto en fotos y en algunos de mis sueños. Pasé a imaginar lo que sentiría al respirar ese aire a tener esos lugares remotos debajo de mis pies. Viajar, salir, explorar. No es fácil. Nunca es fácil. Salir de la zona de confort es una de las cosas que más duelen, pero es también lo que se deja atrás para conocer de qué se está hecho. El viaje comienza en uno mismo y se extiende a las personas con las que se comparte. El valor de lo que dejan en ti y de lo que tú dejas en ellas. El viaje comienza en Salento, uno de los pueblos más pintorescos y coloridos del eje cafetero colombiano. Este encantador pueblo, con sus calles adoquinadas y casas de colores vivos, es el punto de encuentro. Desde Salento, nos dirigimos al Valle del Cocora para iniciar esta extensa caminata. Un viaje con Marino, un viaje comienza en El Ángel. El Valle del Cocora está ubicado en el departamento de Quindío y es un paraíso natural famoso por sus imponentes palmas de cera, las más altas del mundo que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. Este valle ofrece un paisaje surrealista con verdes prados ondulantes, ríos cristalinos y montañas circundantes. La región resguarda una abundante biodiversidad incluyendo plantas endémicas, orquídeas y una variedad de aves y mamíferos. El Valle del Cocora no es solo un tesoro natural sino también un símbolo cultural y ecológico de Colombia. El Nevado del Tolima o Dulima, como lo llamaban los nativos indígenas, está ubicado en el corazón de la cordillera central de los Andes de Colombia. Es una joya natural que se eleva a los 5.220 metros sobre el nivel del mar. Este volcán forma parte del Parque Nacional Natural de los Nevados y es una de las cumbres más desafiantes y gratificantes para los montañistas. La travesía hacia la cima del Nevado es una experiencia que desafía tanto el cuerpo como el espíritu. Es una caminata intensa a 4 días de ee y de regreso, en donde se lleva el cuerpo al límite del esfuerzo físico y mental. El Valle del Sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.